Buenos días, estamos aquí en nivel 100, se acercan las fechas navideñas, ¿qué significa esto? Que vamos a estar con la familia, pasando buenos ratos, disfrutando una buena comida. Lamentablemente hay niños que no pueden porque se parecen cáncer y diversas enfermedades que les impiden esta desagradedad de sus familias. ¿A qué viene esto? Pues bueno, existe la fundación Juega Terapia, que gracias a ofrecer a los niños videojuegos, consiguen que su estancia en los principales sea mucho más llevadera. Porque les permite ir a nuevos mundos, vivir grandes historias, y no me voy a enrollar más porque todo el mundo sabe por qué jugamos a videojuegos. Hemos decidido hacer una serie de subastas benéficas con muchos artículos que hemos encontrado por nuestra redacción y que han sido donados por nosotros mismos. Es decir, somos los dueños legales de todo lo que hay aquí, con lo que no hay ningún problema. Así que vamos a proceder a presentar los dos primeros lotes. Vamos a presentar ahora una serie de lotes que se venderán en Ebay. Pondremos enlaces directos en los comentarios y también en cajitas así. Aquí debería haber una caja con un enlace a la subasta. Así que vamos, y con los beneficios que se consigan, compraremos huevos para los niños de Juega Terapia. Sin más de eso, procedemos al primer lote. El primer lote son esos auténticos huevos de Donkey Konga, que se utilizan también en Donkey Kong Jungle Beat. Así pues, si alguien les necesita para añadir un nuevo jugador al Donkey Konga 1 o 2, pues puede aprovecharlos y jugar con ellos. La subasta para los bongas de Donkey Konga estará aquí. El siguiente lote. Se trata de esta auténtica gorra de Mario, que se daba a los asistentes de la gira a su anuncia de Mario. Así que, una gorra de Mario, oficial de Nintendo. Puedes ponértela en la cabeza. Perfecto para los bongas de su anuncia de Nintendo. La subasta para la gorra estará aquí. Siguiente. Estas auténticas gafas de Vanquish que se le abren en el Game Fest. Podéis poneroslas como Horacio de Tese ahí. ¡Yeah! O ir por la calle chuleando con unas gafas de Factor de 400V. Tienen en ambas patillas el logo de Vanquish. La nueva genialidad de Shinji Mikami. Y si queréis pujar por las gafas, las van a aceptar aquí. Sí, siguiente. Esta auténtica corbata que se daba en la presentación oficial de Donkey Kong Country Returns. Es de cremallera, con lo que os la podéis poner fácilmente sin necesidad de hacer complicar los nudos. O la podéis poner para comeros un plátano. Así pues, quien quiera esta corbata, la subasta está aquí. Siguiente lote. Este es Redditor Rumble 2 Boxing in the Dreamcast. El juego funciona. Tiene el manual. Y si a alguien le gusta el boxeo, es enfadado, puede optar por él aquí. Es una serie de juegos de PC que deberían funcionar en todos. La mayoría de los PC's tenemos aquí Crazy Taxi, Hollywood Monster, Tour of the Sea of Fever y Dragon Slayer. Una edición de 20 adversarios que incluye el primer y el segundo Dragon Slayer. Todos ellos juegazos. Y si alguien quiera empujar por esos juegos de PC, haga clic aquí. Siguiente. Así es lo que se trata de este lote oficial de Skibber Notes y Super Skibber Notes. Que consiste en un póster, un lápiz gigante y una libreta. Bastante de Skibber Notes. Una cosa que dice es que escribe aquí, felicidad. Y está funcionando así, dando felicidad a la gente. Por lo que creo que esa libreta funciona como en Escríbel Notes. Si alguien quiere acceder a este lote, solamente tiene que hacer clic aquí y empujar. Ya vamos al siguiente. Estas dos cintas en VHS de Fatal Fury y Street Fighter II, la película de la animación. Por si alguien es un friki de Street Fighter II o Fatal Fury y quiere ver las películas o tenerlos como objetos revolucionistas, solamente tiene que empujar en la subasta que estará aquí. Siguiente. Este mechero oficial de Médano Fono, de prensa, no está relleno pero funciona perfectamente. Con lo que si lo rellenáis podéis encenderles un pedillo como si fuese un soldado o un señor del cine negro, como Humphrey Bohart. O si se hace un concierto podéis encenderlo en las tres letras en vez de recorrer al móvil. Si alguien quiere este mechero de estilotipo, que va a clicar aquí y puje. El siguiente lote es este set de Tatsunoko vs Capcom que incluye este póster y ocho tarjetas holográficas de edición limitada. Hace un fush-fush. Y son oficiales de Tatsunoko vs Capcom que me todo el estás. Y la subasta para ellos estará aquí. Vayamos para el siguiente. Médici fue yo Double Travel de DS. Hecho por Clover Studios, totalmente fiel al original. Hace una buena adaptación a la consola. Y si alguien le gusta la verdadera y le falta este juego, que nunca se sabe, que haga clic aquí y puje. El siguiente. Guitar Hero World Tour para Wii. Si alguien tiene los instrumentos del 2 o del 3 y quiere jugar a Guitar Hero, quiere más canciones. Perfecto. También incluye detrás del manual, un código para importarse las canciones. Con lo que si queréis este juego para importar las canciones de Guitar Hero, Warriors of Rock, o 5, lo que veáis, lo tenéis aquí. Luego tenemos esta edición promocional de Gahool, la leyenda de los guardianes. Un lado peri de Warner Bros. de animación para esas navidades. El juego no está nada mal. Fiel a la película y tiene trofeos fáciles. Con lo que si tenéis un hermano o primo al que le ha gustado la película y queréis darle al juego, o queréis tener muchos trofeos rápidamente, simplemente hacer clic aquí y pujad. Luego tenemos Invisimas original de PCP, no podemos incluir la cámara, por lo que si tenéis una cámara anterior a la serie de Invisimas, o tenéis el iPad, podéis aprovechar la cámara y jugar con los Invisimas. Y luego, quedan unas subastas más, que son las más especiales. La primera es una subasta de jamas. Aquí te vas a Neide, a Baby Mario y a Baby Luigi, y a Pop de Google Bobble. ¿Qué tiene el precio de esta subasta? Se empezará con un precio de 4€. 4€. Por cada 4€ adicionales que se junten, incluiremos otro jamás. Por ejemplo, si pagáis 8€, recibiréis 2 jamás. Si llegáis a 12, conseguiréis 3. Si pagáis 16, conseguiréis 4 y así sucesivamente. Ya veremos lo que se hace. Por ahora no tenemos el límite y prometemos hacer un jamás nuevo por cada 4€. Lo prometemos. Y ahora procedemos a la última subasta, que es la más especial de todas. Se trata de una auténtica joya, ICO para PC2. Es una joya que se hizo popular en la Fumito Ueda. Y es perfectamente compatible con las 3€, como la de 40 y 60 GB. El juego está completo, impecable. Y si alguien quiere esta auténtica joya, por la que se llegan a pagar más de 70€ en Ebay, puede aprovecharlos y conseguir esta joya. Y no solo conseguir esta joya, sino hacer que los niños hospitalizados puedan pasar unas buenas navidades. Quizás son buenas, pero sí unas mejores navidades. Así que tenemos todos estos lotes que hemos presentado. Unos mejores, otros PES, pero todos tienen la condición de que todo lo que se gane de beneficio irá para comprar todos estos juegos que podamos. A los niños se juegan a terapia. Y para que pasen unas navidades felices. Prometeremos poner una foto mostrando todo lo que hemos comprado. Podemos comprar al menos dos o tres juegos mismos. Así que, ser solidarios. Que podéis ganar esto y ser solidarios. Así que, por favor, esperamos toda la colaboración posible. Todo vuestro apoyo para hacer de las eventos de todos algo mejores. y que tengáis algunos artículos limitados, otros más comunes, pero todos ellos solidarios. Muchas gracias a todos y esperamos vuestra colaboración. Gracias. Gracias.